Hola mis amigos del Perú y del Mundo, soy Patti Barrueta, artista, cantante cusqueña y estoy muy feliz de poder haber llegado a Machu Picchu. Mi pasión son los viajes y el mundo artístico. Canto desde los 6 años y estoy muy agradecida con toda mi gente por toda su aceptación. Otra de mis pasiones son los viajes y gracias a mi profesión que es ser cantante, artista he podido viajar a diversas partes del Perú y poder disfrutar. Pero donde sea que vaya, siempre tengo presente a mi Cusco querido. Machu Picchu es un lugar súper, súper mega archispecito. Y hoy después de mucho tiempo, regreso a Machu Picchu con mis amigos de Machu Picchu Terra. ¿Quieren saber cómo fue mi experiencia en todo este recorrido? Acompáñenme que yo les cuento. Hoy es el día y estamos en la estación de Huanchac. Un transporte turístico te recogerá desde la puerta de tu casa hasta la estación. Ahora vamos a tomar un bus de Perú Rail hasta el pueblo de Ollantaytambo. También quería comentarles que este viaje nos tomará dos horas y luego nos iremos en tren hasta el pueblo de Aguascalientes. Este viaje dura también dos horas y luego subiremos en bus hasta Machu Picchu. Esta es la forma en que todos los turistas viajan a Machu Picchu. Nos tomamos un bus aproximadamente cuatro horas y ahora sí nos vamos para Machu Picchu. Bien, ahora ya llegamos a la estación de tren de Ollantaytambo. Ahora vamos, solamente queda esperar que salgan los turistas. Nuestros amigos de Machu Picchu Terra hoy nos están hirviendo con un delicioso desayuno Munch Lounge. Y este desayuno lo degustaremos a bordo del tren. Este desayuno es opcional en el viaje, pero yo se los recomiendo porque a esta hora siempre nos da un poquito más de hambre. Ahora acompáñenme a subir al tren, es un servicio muy especial. Yo sé que les va a gustar, así que déjenme mostrarlo. Muy bien, ahora sí les voy a mostrar nuestro desayuno Box Lounge. Que lleva nuestro chaufita de quinoa, nuestro pollito enrollado, un brownie, frutita, agüita, nuestro cubierto también y un sándwich de pollo. Pero es rico, es riquísimo, toda la comida es rica. Muy rico. Sí, no me mentís, entonces salimos. Ok. Miren, ya estamos en el portal del tren, en el tren, entrevistamos en el turno, y miren este hermoso ambiente que le encuentran como panas consideraciones y centrales, para poder ver todos los hermosos paisajes. Además que todos los ambientes cuentan como una espectacular decoración y elegante. Y también, simplemente lo puedes vivir con una experiencia maravillosa, empezando el show, el personal y todas las visitas lindas que puedes encontrar en Ecuador. Uno de los atractivos del TREK es el coche observatorio y por supuesto es alberto. El TREK también incluye un show de danzas y show en vivo a mi friend, así que no pierdas la oportunidad de bailar y de divertirme. Y por supuesto que yo voy a aprovechar para poder sacar a ver la mejor nota. Hola, buenos días. Yo soy el guía de la empresa. Mi misión, función en esta excursión es acompañarles todo el tiempo en este maravilloso viaje que es para visitar Machu Picchu. Mi labor en este viaje es acompañarlos desde la salida del Cusco a la estación de tren y durante el viaje del tren explicándoles los cambios de lugares y zonas y también detalles históricos sobre esta experiencia hasta llegar a Machu Picchu. Y por supuesto hacer el guiado correspondiente en la Ciudadela Sagrada de Machu Picchu. Durante todo el viaje estoy al lado de mis amigos, clientes, pasajeros, turistas, a quienes les brindo información necesaria sobre muchos aspectos que ellos quieran. Pues bueno, disfrutar el aspecto natural, flora, faonda, el aspecto histórico, cultural y por supuesto de muchísimos otros temas más. Un amigo servidor, el guía que siempre les acompaña en estos viajes. Amigos, ya llegamos al pueblo de agua caliente, ahora nos vamos al restaurar para poder salir. Amigos, ya llegamos al pueblo de agua caliente y pues como ven no hay taxis ni transporte público. Solo estarán los buses que nos llevarán hasta Machu Picchu. Bueno, como ven tenemos que hacer una cola que duran más o menos 15 minutos antes de poder abordar el bus. Chicos, ahora sí, vamos a abordar el bus. Chicos, ya estamos en el bus y para llegar hasta Machu Picchu vamos a tardar aproximadamente unos 30 minutos. Chicos, al fin llegamos a la ciudad de Machu Picchu. Estoy muy ansiosa por poder conocer. Y bueno, aquí está la puerta de ingreso, así que acompáñenme. Ahora sí, vamos a ingresar junto a Coco y los boletos de ingreso ya también están incluidos. Ah, y me dice Coco que vamos a hacer el circuito 2, que incluye la foto y todo el recorrido completo. O sea, es lo mejor. Bueno, ya estamos ingresando y ahora les voy a mostrar un mapa donde vamos a poder ver toda la ruta. El circuito 2 por Machu Picchu empieza con el ingreso al sitio arqueológico y el ascenso por varias escalinatas de piedra hasta alcanzar el sector de la casa del guardián. Allí se consiguen las fotos clásicas de Machu Picchu. Luego se desciende por el sitio arqueológico visitando en orden el Mirador del Templo del Sol, la Plaza Sagrada con el Templo Principal y el Templo de las Tres Ventanas. El Intihuatana está cerrado a todos, así que se continúa a la Roca Sagrada. Ya en la parte baja se visita la Sala de los Espejos, las Fuentes Sagradas y el sector agrícola donde se toman las últimas fotos panorámicas de Machu Picchu. El circuito 2 nos tomará 2 horas 30 minutos aproximadamente. Amigos, miren esta vista maravillosa. Es tan hermoso el paisaje que ahora sí me dieron ganas de cantar. Darte toda la noche mil besos y decirte ¿Pero qué les parece si nos preguntamos a los mismos turistas qué les parece Machu Picchu? Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar, les cuento que estoy ahora en Machu Picchu. Bueno, comentarles que la experiencia es única, la verdad es hermoso el paisaje como pueden apreciarlo y sobre todo la magia de la ciudad. Los invito para que conozcan ya que la experiencia como les repito es única. Visítennos más pronto porque en realidad como pueden ver es una maravilla del mundo y sinceramente vale la pena venir a visitar Machu Picchu. ¿Qué te parece estar aquí? Me parece una experiencia imaginable e inigualable porque se siente una energía muy bonita. Sin duda alguna nos contaban los días que las piedras están llenas de minerales y sinceramente te recargan completamente. Es una vista hermosa, ver toda la Pachamama, la naturaleza, es muy bonito y sin duda alguna son sentimientos encontrados. Ahora el tour ofrece el recorrido por los principales temples de Machu Picchu. Machu Picchu es una de las ciudades consideradas santuario, una ciudad perdida por muchos años, encontrada por un explorador americano el año de 1911. Jairan Bingan encuentra de forma casual esta ciudad, pues este hombre estaba buscando por el último refugio de los incas, llamado Vilcabamba. Jairan Bingan creía de que había encontrado pues esa ciudad perdida, pero se dio cuenta de que encontró una ciudad distinta. Estudios recientes hechos por arqueólogos, antropólogos, ellos llegan a la conclusión de que Machu Picchu fue una ciudad santuario, la ciudad de mayor importancia religiosa en el tiempo de los incas. Gracias a otras investigaciones, como es el uso del carbono 14, se ha demostrado de que esta ciudad, por ejemplo, estaba ocupada por familias reales, familias nobles, en el año 1400. Se cree entonces de que esta ciudad era una ciudad de la élite inca. No cualquiera podía ingresar a esta ciudad, solamente personas escogidas o personas que estaban ligadas o relacionadas con lo que viene a ser la religiosidad y la astrología. Se asume entonces de que Machu Picchu era una ciudad, ¿no?, astro-religiosa. Una de las ciudades intactas que tenemos en el territorio peruano y acá en el Cusco. Machu Picchu es considerada ciudad intacta pues a este lugar nunca llegaron los conquistadores españoles. Se mantuvo oculta por más de 300 años, hasta el año de 1911, cuando fue descubierta por este explorador americano. Machu Picchu para ustedes. Si quieren vivir una de las experiencias maravillosas visitando uno de los, de las nuevas siete maravillas del mundo, vengan con Machu Picchu Terra. Amigos, ahora vamos a comenzar a recorrer Machu Picchu. Amigos, este es el Templo del Sol, el templo más importante de los incas. Amigos, estamos en la Plaza Sagrada, aquí se realizaban la mayoría de las ceremonias en Machu Picchu. Este es el templo principal, miren qué grande e imponente que es. Ahora estamos en el Templo de las Tres Ventanas, pueden ver el chamaño gigantesco de las rocas. Aquí podremos tomarnos una de las últimas fotos y Coco va a hacer una despedida súper especial. A ver, ¿no? Tupananchis Cama. Tupananchis Cama. Nos volveremos a encontrar. Y la visita termina aquí, pero el tour nos ofrece una sorpresa más. Y esta es la sorpresa de lo que tanto les estaba hablando. Un almuerzo buffet en un hotel cinco estrellas. A ver, vamos a pasar y a comer, a comer. Estás bienvenida a Machu Picchu. Gracias. Bien, chicos, ya estamos aquí y ahora sí les voy a mostrar este delicioso buffet cinco estrellas. Aquí está el lomo de cerdo, ensalada del pulpo, ensalada César, ahí está. Aquí tenemos medallón en salsa de champiñones, chincharrón de pollo, frutas de aguaje. Aquí está, uy, me salí pidejo a charapa. Aquí está troqueta de yuca. Y pidejo a charapa. Y aquí tenemos, miren esto, lomo fino para todas las personas que les gusta la carne. Cita, arroz a la milanesa, ahí está. Y tenemos también, estos son los postrecitos. Crema de zanahoria, sopita, remunemos mousse de fresa. ¡Qué rico! Miren esto. Tenemos los cubitos, ahí está. Hay dos cubitos para refrescarnos. Miren, acá tenemos la sección de ensaladas. Está riquísimo, riquísimo. Y carnecita, carnecita pura. Y lo que me gusta, viso de arberjita. Mi favorito, estoy emocionada. Y hambrienta también. Uy, postre infaltable. Nuestro riquísimo ceviche de trucha. Así es, como tiene que ser, riquísimo. Y para los niños también veremos. Ahí está la comida italiana, la rica pizza. Y también para lo vegetariano, con la pizza vegetariana. Tiene que ser ahí de todo, para todos. Ahora sí, ahora nos vamos de regreso a agua caliente, siempre con poche. Ahora, le veremos la comida pizza, aunque nos llevará directamente hasta la ciudad de Lisboa. ¿Qué es lo que incluyen? El día poco nos contará de todo. El tour incluye todos los tickets y traslados. Traslados desde la puerta de su hotel a la estación de los trenes. El bus para subir y bajar del centro arqueológico de Machu Picchu. El tren de retorno y el traslado de la estación de Cusco a la puerta de su hotel. Todo eso acompañado de un guía profesional del turismo para servirles un poco. Usted encárguese de divertir. Del resto nos encargamos nosotros. Bueno amigos, este fue el mejor tour de toda mi vida. Muchas gracias a mis amigos de Machu Picchu Terra. Recuerden que con Machu Picchu Terra vivirán esta experiencia como siempre lo han soñado. Música Música Música